Hola, soy Beatriz Bracho. Estoy aquí en la clínica del Dr. Sánchez. Estoy para confirmarles que toda la gente que trabaja aquí es muy amable conmigo. Yo he estado aquí mucho, mucho tiempo. El Dr. Smith es mi médico y es un gran médico. Me ha sacado de muchos problemas de salud. Les recomiendo la clínica de Sánchez. Sánchez.